Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó ceremonia de clausura del 17º Campeonato de Baloncesto. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. El 23 de febrero de 2023, realizó ceremonia de clausura del 17º Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua, en la cancha multiuso del Estado Mayor General. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la clausura al jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien entregó trofeos a deportistas destacados y a los equipos de los tres primeros lugares. Este campeonato lo realizamos en el marco de la jornada conmemorativa de Darío Asandino, misma que llevamos a cabo año con año para rendir honor al legado de dos grandes héroes de la patria. Este campeonato está dirigido al fortalecimiento de la preparación física de las tropas, a la práctica sana del deporte, como actividades que contribuyen a la cohesión y el espíritu de cuerpo de nuestra institución militar. Quiero destacar que en el desarrollo de este 17º Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua, participaron 104 atletas, todos ellos organizados en nueve equipos de las unidades militares y centros de enseñanza militar, mismos que protagonizaron 23 partidos en tres etapas, regular, semifinal y final. Felicitaciones a todos los equipos y en especial a los que obtuvieron los tres primeros lugares. Al tercer lugar, Fuerza Naval. Al segundo lugar, Estado Mayor General. Y al primer lugar, Equipo Campeón 2023, Cuerpo Médico Militar. Durante la clausura, participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, el coordinador de delegaciones departamentales del Instituto Nicaragüense de Deportes, licenciado William Aguirre Villavicencio, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y adjuntos acreditados en la República de Nicaragua, oficiales en la honrosa condición de retiro, medios de comunicación social e invitados especiales, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales Dani Bustamante y Kevin López, informó la suboficial Juan y Centeno para Ejército TV, Todo por la Patria. Ejército TV, Todo por la Patria.